En 2012, los ayuntamientos de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias decidieron hacer frente común a los problemas que afrontan sus municipios. Casi el 40% de la población de las islas vive en alguno de esos cuatro lugares. Eso implica que el 50% del empleo se crea en ellos, pero también que concentran la mayor demanda de ayuda social. Necesitamos ayuda de los cabildos y del gobierno para prestar una atención adecuada a las personas sin hogar. Lo estamos haciendo en la mayor parte de casos con nuestros propios recursos. En el marco del Plan Canario de Vivienda se nos trafieran los fondos para nosotros poder promover vivienda pública, construir de manera directa con suelo municipal. Ese trabajo conjunto de las grandes administraciones para poder llevar a cabo esas grandes demandas que nos están solicitando nuestras vecinas y nuestros vecinos. Los alcaldes detectan también dificultades en la gestión de fondos del FEDECAM o en la imposibilidad de contratar personal. Está creando una injusticia, no podemos reponer nuestros efectivos, se nos jubilan y sin embargo no los podemos reponer. Estos recursos puedan ponerse sobre la mesa para volver a redefinir cuál es el escenario en el que estamos y ver la forma más rápida y eficiente de que esos recursos lleguen al final a los que los necesitan. Los ayuntamientos solicitarán al gobierno de Canarias la creación de una mesa de trabajo. Gracias. 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 Gracias.